¿Turbulencias que se hablan de América? ¿Qué puedo decir? Yo llego a las 11 menos 50 y me voy a las 12. Me importa un carajo lo que pase durante el día. Mientras esté la teca a fin de mes para agarparme. Viste que sacó el canal como una suerte de comunicado donde hablan de la libertad de expresión que está en las cortes. ¿Qué opinas de eso? La libertad no se habla, la libertad se ejerce. En este ambiente todos somos libres hasta que dejamos de ser libres. Entonces cuando los chicos se sentían libres, real, todos decían yo acá me siento libre. Hasta que un día no le dejaron hacer alguna cosa, no le dejaron hacer algún negocio, algo tínico, no sé. Esto es canal de mierda. La libertad se gana todos los días. ¿Y sabés cómo se gana? Transando. Transando. Si yo me encuentro mañana con un físico-culturista, ¿le hablo o me cago a trompar? ¿Te hablás? O me va a matar. Los dueños de los canales son físico-culturistas. Y si vos te acojonás, te rajan. Y vos recién hablabas de Jorge puntualmente, pero digo, a esos que hablaron de censura dentro de América, ¿qué le diría a Babi Echegopar? Y que Jorge laburó 20 años acá. No sé de dónde tuvo la censura, pero hizo negocios barro, se hizo rico. Mirá que se han metido en la cama de la gente. Y nadie lo censuró. No sé si hay censura porque no está él. A lo mejor cuando estaba él éramos libres. Y... 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 Y...